¡Ahhh! Meditar, firmar, llamar Con un solo pan a cariño, uno solo va a quedar, volando a nadie más, vivir así no es vivir, esperando y esperando, porque vivir es jugar. Y yo quiero seguir jugando, le dije a mi corazón, sin gloria pero sin pena, no prometas el crimen valor, si no vas a cumplir la condena. Quiero ser hijos estés, para poder olvidarme, quiero llevarte conmigo, y no voy a ninguna parte, no te preocupes Paloma, no hay pájaros en el nido. Soy un envase vacío, no te preocupes Paloma, no hay pájaros en el nido, sos un misión en el nido. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!